Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con mi escudería favorita, me refiero a la italiana Ferrari bueno, como sabemos, el conjunto italiano de Maranello Ferrari será la primera escudería en probar el escudo como sabemos, ya se introdujo esta nueva protección que podría estar en los monoplazas del próximo año y bueno, la escudería será la primera en tomar contacto con la nueva protección de los Copic para la próxima temporada de la Fórmula 1, la temporada 2018 y lo hará ni más ni menos que en el próximo Gran Premio de Gran Bretaña que se disputará en Silverstone y bueno espero que les vaya bien a Ferrari con esta nueva protección que introdujo la FIA y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao